Son las 3.20 minutos en el Sol de la Tarde. Hablamos los titulares de la muerte de Mercedes del Carmen Torres Váez, una oficial de la MED asesinada en la mañana de hoy. Tenemos a Roberto Lebrón, vocero de la MED, para comentarnos de este lamentable hecho. Saludos, Roberto. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a los demás compañeros. Mire, esa joven oficial tenía apenas un mes que había sido detachada de la Jefatura de la Policía Nacional, por la Jefatura de la Policía Nacional para Servicio en AMED, y fue inmediatamente asignada por la Gerencia de Recursos Humanos a la Comandancia de AMED en Santo Domingo Norte, es decir, en Villanella. Ella residía en la zona del residencial de la policía, por allá, por el reparto próximo al hipódromo quinto centenario, donde salió cerca de las 5 de la mañana para poder estar en su punto de trabajo. Esa oficial, Torres Váez, como se llamaba, fue atacada por estos desconocidos, quienes le despojaron de su arma de reglamento. Pero ya tenemos el dato que la policía tiene datos muy concretos para en cualquier momento arrestar a estos individuos. En su familia, vivía con su familia en ese reparto, repito, de los apartamentos que construyó recientemente la Policía Nacional por allá. Era nativa de Santiago Rodríguez. Era una joven que la queríamos mucho en AMED, a pesar de que tenía muy poco tiempo, porque había trabajado durante largos, digamos, bastante tiempo con el General Brown en los distintos departamentos en que ha comandado el director de la AMED, Cristian. Ella fue ultimada, disculpa, con su propia arma o los delincuentes tenían otra arma que fue finalmente con la cual la mataron. Y si nos aclara, Roberto, por favor, porque están las dos versiones. Una es que ella estaba trabajando, dando tránsito, como dicen ustedes, y otras versiones dicen que ella estaba en aptitud de trabajo, pero cruzando la vía, no trabajando directamente. Bueno, para hablar con certeza, no puedo decir una cosa ni la otra. Vamos a esperar el resultado del informe del estudio patológico que se le está haciendo en este momento al cadáver, cuando le extraigan el proyectil, si le quedó, si no tuvo orificio de salida. No puedo ofrecer ninguna versión de ese sentido, porque si lo digo, estoy cometiendo una indelicadeza. Y además, ella estaba llegando a su lugar de trabajo en ese momento. Parece que los individuos estaban al acecho. Ese era su punto de trabajo ahí frente a las instalaciones del Comando de Apoyo y Combate, el antiguo polvorín del Ejército Nacional, por ahí por la zona donde está, próximo a la parada del metro de Santo Domingo. De manera que prefiero esperar el informe patológico a los fines de que certificemos, confirmemos si fue con su propia arma o si fue con otro tipo de arma de fuego. Lebron, mira, desde aquí reciba a toda la familia de AMET y de la Policía Nacional, nuestro abrazo solidario por este crimen horrible. Nosotros nos condolemos de esta madre y de esos cuatro hijos que quedan huérfanos. Correcto, correcto. Gracias a ustedes y por la solidaridad. Nosotros estamos indicándoles hoy a nuestros oficiales y agentes que viven en lugares medio apartados, que tienen que utilizar transporte para llegar a su punto de trabajo. Que lo hagan con cuidado porque, observen ustedes que ese ha sido el desenlace en la misma zona, digamos por allá, hace ya unos meses que nos mataron a otro oficial, digamos eso hace como cinco o seis meses que nos mataron a un oficial, de modo que ya ni los AMET están libres de todo asunto. De modo que le pedimos encarecidamente a los muchachos, como nosotros lo decimos, que actúen con mucho cuidado y que salgan con cuatro ojo para su puesto de trabajo, como son. Roberto, Luis José Chávez. Un abrazo. Es un hecho universal reconocido de que la policía o la actividad policial es uno de los oficios más peligrosos del mundo, quizás compitiendo, y creo que con ventaja, ¿no?, con el ejercicio del periodismo y con el trabajo de la minería, entre otras actividades laborales. Sin embargo, todos en la República Dominicana tenemos la percepción de que el esfuerzo, los riesgos y todas las implicaciones que tiene el ejercicio de esa formidable tarea laboral que le corresponde a los policías dominicanos no es debidamente remunerada. Que tú sepas, en público o en privado, ¿se ha conocido alguna reacción frente al anuncio o a la propuesta hecha por un dirigente político nacional en el sentido de que se produzca un aumento de salario, del salario mínimo a 23 mil pesos en la policía dominicana? Bueno, es un asunto, recuerden que yo tengo un compromiso con el área policial y el área de seguridad que no puedo entrar en detalles de esa naturaleza, pero a mí en lo personal me convendría que los muchachos tengan un mejor ingreso. Pero bueno, es un asunto que le compete a la superioridad, comenzando por el honorable señor presidente de la República, pero no hay duda de que tiene que producir una mejoría porque las situaciones no son las mejores. Lebrón, ¿tienen ustedes información de dónde se diría velada la oficial? ¿Sería trasladada a su lugar de origen? ¿Tenemos entendido que el cadáver aún está en patología forense? Bueno, como vivía con su familia aquí, su padre, su madre, allá en el reparto de la Policía Nacional, es obvio que el velatorio tiene que producirse aquí porque es gente que vino hace ya muchos años de esa zona y obviamente vamos a esperar a ver dónde será el acto de enderramiento, si en el Cristo Salvador, el Cristo Redentor o cualquier otro camposanto del distrito de la provincia de Santo Domingo. Lo que se dice es que el velatorio será en la provincia de Santo Domingo. Gracias, Roberto. Gracias a usted. Roberto Lebrón, el vocero de la AMET sobre el caso del asesinato de esta oficial de la institución.